La Policía Metropolitana de Bogotá ofrece excusas públicas frente a lo ocurrido en inmediaciones del comando de esta unidad policial con el periodista César Flechas de la revista Semana. La policía es garante de la libertad de prensa y valora el cubrimiento que ha hecho la revista y en general todos los medios de comunicación con respecto a los últimos hechos de orden público en la ciudad capital. El procedimiento realizado este mediodía cuando el periodista realizaba una transmisión en vivo fue hecho a partir del desconocimiento absoluto de la actividad que se estaba llevando a cabo. El comando de la Policía Metropolitana de Bogotá lamenta lo ocurrido y al mismo tiempo que ha dado instrucciones sobre el manejo de este tipo de situaciones invita a los periodistas a coordinar con las oficinas de comunicaciones estratégicas de las unidades policiales para que en medio de medidas de seguridad que deben aplicarse se garantice y proteja el invaluable trabajo de los comunicadores. Para nosotros es muy importante acompañar a este importante gremio teniendo conocimiento de la gran actuación que tienen en la democracia de nuestro país. Policía Nacional es un honor ser policía. Policía Nacional Policía Nacional Policía Nacional Policía Nacional Policía Nacional Policía Nacional